Después de una conferencia sumamente disfrutable y que nos montó teapos y está, la verdad, impresionante. Y ahora tenemos una mesa que también me parece que no va a tener referencia. Pensaba en esa mesa, renovación de la enseñanza, sistemas de información, y cuando hablaba, cuando su patito estaba hablando, esperaba, pensaba, bueno, a quienes habría que llamar, a convocar, a quienes serían esas personas que uno quisiera tener cerca a la hora de pensar la renovación de la enseñanza en la Universidad de la República, los sistemas de información. Felicito a los organizadores por haber convocado esta mesa y agradecerles profundamente la oportunidad que me van a estar acá acompañando a nuestros invitados que voy a presentar ahora. Vamos a comenzar primero con la presentación que nos traen desde la Dirección General de Planeamiento y tenemos allí a Adriana, Adriana Cascudo, Directora de la Dirección de Información Institucional de la Dirección General de Planeamiento y General Electro de Agosto del Prorector de Institución. Disculpen que lea, pero no quiero equivocarme en la denominación de Cautas. Luego el estadístico, Raúl Ramírez Adiego, Profesor Agregado de Agosto 4 de la Comunidad de Ciencias Económicas y Dado de Educación, Director de la Dirección de Estadística de la Dirección General de Planeamiento. Así que bueno, les da una buena bienvenida y comenzamos con ustedes. Hola, buenas tardes. Ya estoy hablando con muchos conocidos. ¿Se sienten? Sí. Realmente agradecemos la oportunidad porque vemos esta ocasión como una oportunidad para mejorar nuestro trabajo. nosotros estamos trabajando en sistemas de información y a su vez estamos trabajando con temas de enseñanza, con indicadores y ver, estar en contacto con la gente que puede ayudarnos a mejorar es lo que nos hace generar un intercambio productivo. Nosotros a su vez contarles un poco, porque no es una idea contarles lo que hacemos, pero sí, ubicarnos en contexto, también nos hace tener esa devolución, que es lo que esperamos como resultado de esto. Así que agradecemos que nos hayan invitado a participar. Y además con Mercedes, con tantos temas de comunicación. Bueno, de acuerdo a lo que nos propuso Jorge, los ejes más adecuados eran enseñanza y sistemas de información. Nosotros estuvimos en unas reuniones anteriores preparatorias y empezamos a ver que en realidad nuestra publicación, Estadísticas Básicas, se usaba muchísimo para temas de acreditación, para información en general. Quizás nosotros no le dábamos, como se publica desde el año 2000, no le dábamos el valor que realmente vemos que le dan los demás y cómo lo utilizan. Y es importante para nosotros que nos hagan devoluciones de qué otra información tenemos que poner, más allá de que a veces cuesta conseguir la información. Y también le queríamos hablar de la importancia de las fuentes. A veces resultados pesados, precisamos esto, precisamos aquello otro. Pero después cuando está ese compendio de información es muy útil para muchos usuarios y más que nada para la ciudadanía, ¿no? Para rendir cuentas a la sociedad. Les voy a presentar un poquito, este es nuestro equipo. Ahí a muchos conocen. Ah, no sube nada. Se ve. Pero se puede levantar, claro. Están todos por allá. El único problema es que por acá abajo tenemos una infiltraba. Y justo es de acá de psicología. Está la contadora Fontana, que sí, que es el pistole. ¿En esa foto? Sí, en esa foto. Pero qué tránsito no se debe. ¿Tamara va a parar? ¿Tamara? ¿Tamara? Se apagará. Y el problema es que por acá no pedimos. Nos vamos a recordar. No, no, se ve. ¿En la soja? Se ve a oscura. Ahí se le va a parar mejor. Ahí se saía abajo de mi boca. Bueno, contarles un poquito que Planeamiento tiene grandes áreas de trabajo mostrarles el sitio el sitio web nosotros a fines del año pasado con la colaboración del equipo de Portal se lanzó en producción el sitio web de Planeamiento que en realidad hacía mucho tiempo que estábamos trabajando en él con contenidos un nuevo lenguaje para subir contenidos pero finalmente en diciembre del año pasado se pudo poner en producción y esperamos que lo existen y que nos hagan consultas y que podamos decorarlo con el aporte de todos las cuatro grandes áreas conceptuales de Planeamiento son Programación y Presupuesto muy importante porque es la que maneja el presupuesto de la universidad pero que a su vez se tiene que nutrir de información de proporcionar a las autoridades información para toma de decisiones bueno, la edición estadística información institucional que ya les hablaba y planificación y proyectos especiales son áreas de trabajo equipos que trabajan en conjunto bueno, la identificación institucional como les decía es el sitio y esta publicación anual que es el producto de todos los años ya pusimos la etapa de 2013 todavía no salió va a salir cerca del fin de año grupos de trabajo que se integran desde la dirección general el grupo de análisis y síntesis el sistema de indicadores de evaluación universitaria y el sistema de indicadores de enseñanza bueno, el grupo no sé si todos saben un poco qué es la Comisión Programática Presupuestal sí y dentro de la Comisión Programática Presupuestal el equipo de trabajo como dice ahí no lo leo que se creó en el 2009 en oportunidad de la formulación del presupuesto y definir propuestas de las líneas estratégicas y estar aceptados por los órdenes y el asesoramiento técnico del planeamiento dije que me vale y lo leí bueno el proyecto 100 sistema de indicadores para la evaluación universitaria también sale en un contexto de plan de metas se presentó como necesidad generar un sistema de indicadores había habido anteriormente trabajos de indicadores pero había quedado mucha gente empieza con instancias de indicadores no prospera un sistema general queda un poco por el camino bueno pero este se trabajó muy en serio en esto en la creación de sistemas de indicadores para la evaluación y está hoy en la órbita de este grupo de análisis cuyos objetivos son bueno asegurar la calidad de la vulnerabilidad en los ámbitos de las funciones principales y orientar las decisiones políticas hacia la asignación de recursos entre otros objetivos proporcionar información útil oportuna confiable mostrar resultados de las actividades y operacionalizar los procesos fundamentales para la evaluación pero no me quiero estrenar en esto porque en realidad lo que nos parece más productivo y agradezco haber visto la presentación anterior me pareció muy interesante porque eso es lo que tratamos de hacer permanentemente preguntarnos cómo podemos mejorar qué podemos hacer mejor cómo podemos servir mejor a nuestros usuarios nuestros usuarios son los contadores las autoridades universitarias la sociedad y continuamente uno se tiene que plantear bueno cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo a quién le sirve para qué le sirve por qué entonces fue interesante en ese contexto que presentó el griego volver a decir bueno tenemos que preguntarnos para poder mejorar bueno Raúl Buenas tardes yo voy a continuar un poco antes de hablar sobre el sistema de información y enseñanza en un grupo de trabajo que recién habló Adriana también también un poco de hablar sobre el área de estadística de la Dirección General de Planeamiento ya que ahí se obtiene mucha información el área de estadística uno de los objetivos es generar y brindar información estadística por diferentes actores universitarios y a la sociedad en general así como coordinar con otros organismos del Estado las estadísticas educativas que se van a medir otro también de los objetivos que tiene el área de estadística es apoyar las investigaciones educativas eso estamos muy comprometidos en eso aquí digamos de acá mismo nos han ido a visitar para poder realizar un proyecto nosotros en la medida de lo posible brindamos todo el apoyo que damos la información que se necesita y también otro de los objetivos es obviamente difundir los resultados de los estudiantes ahora bien para poder elaborar información estadística el área de estadística de planeamiento se basa de formularios de formularios tanto de ingreso como de egreso así como de los centros de estudiantes y de egresados y centros de funcionarios en cuanto a los formularios tenemos ya implementado el formulario de ingreso de estudiantes de grado formulario de ingreso también de posgrado y formulario de egreso de grado y posgrado o sea todo estudiante que entra por primera vez a la universidad o a un servicio se le hace el seminario formulario estadístico y cuando ingresa a salón eso lo hacemos tanto para los que ingresan a una carrera de grado como a una carrera de posgrado de esa forma nosotros tenemos digamos un trayecto de que en qué situación empieza digamos el estudiante con el que digamos estado sociodemográfico sociocultural entra el estudiante y después tenemos una foto de cómo a esa foto le falta obviamente todo el trayecto en la universidad donde tenemos la entrada y la salida nos falta todo cómo fue digamos el proceso de ese estudiante para eso nos basamos justamente en el sistema general de vendería que vamos pidiendo datos sobre las trayectorias de los estudiantes y así elaborar bueno determinados indicadores que nos van a servir para evaluar el sistema educativo también nos basamos también en la encuesta de hogares que hace el INE no solamente y que también ahí tenemos la cantidad de estudiantes a nivel terciario y a nivel de egresado en cuanto a a la parte que nos nos digamos que aquí estamos reunidos es por hablar sobre el sistema de información así como cuando Carina presentó este grupo hablar sobre el sistema de información entonces uno se hace la pregunta todos entendemos por igual que es un sistema de información lo habría que primero definir que es un sistema de información para ver si después estamos discutiendo sobre lo mismo porque acá la pregunta que uno se hace es cómo fortalecer el desarrollo de un sistema de información y la pregunta es ¿la universidad tiene un sistema de información? bueno para eso justamente se creó un grupo de trabajo que viene desde el 2011 trabajando creado por la necesidad digamos de poder procesar y elaborar digamos indicadores para la toma de decisiones y poder de esa manera ir estudiando la evolución de los nuevos planes que se están implementando en la universidad ese grupo de trabajo está forrado por rectorado en la sectorial de enseñanza el sesión y planeamiento bien este grupo de trabajo por supuesto que para poder elaborar un sistema de información se necesitan definiciones claras sobre lo que se va a contar cuando uno cuenta un estudiante que entendemos por estudiante cuando uno cuenta cuántos ingresos tiene un servicio que entendemos por ingresos bueno todas esas definiciones es lo que se está haciendo actualmente algunas ya las tenemos aprobadas por el consejo por el CDC y otras están a la espera de una definición y otras todavía están en discusión por ejemplo una de las definiciones que ya están procesadas y ya están aprobadas es la definición de generación de ingresos por más que uno pueda pensar bueno no es tan fácil definir generación de ingresos porque yo le puedo decir que no hubo discusiones enriquecedoras digamos para ponernos de acuerdo en ese equipo multidisciplinario de que al final la generación de ingresos estudiante activo otra definición también que nos gustó ponerlos de acuerdo ¿por qué? porque obviamente todos los servicios tienen diferentes planes de estudio no tienen la misma metodología de enseñanza y entonces uno no puede decir bueno el que da un examen no porque hay otros servicios que no aprueban con examen bueno entonces como que ponerlos de acuerdo no es fácil lo importante de estas definiciones es que esto va a ser justamente los insumos para el sistema de información porque nosotros pensamos que todavía el sistema de información se está creando todavía no existe un sistema de información que estamos en vía de hacer y acá me accedo de nuevo sobre eso supongo otra de las cosas que también realmente realiza el sistema el grupo de trabajo es bueno digamos poner los formularios que le nombré anteriormente que sean obligatorios para todos los estudiantes no que los llene el que quiera no que sea obligatorio de esa manera se elevó justamente al CDC una propuesta y el CDC lo aprobó para que los formularios de ingresos tanto de grado como de grado como de grado puedan llenarse y que sea obligatorio ¿cuáles son las líneas de acción futura que tenemos por delante? bueno una de las cosas que se está analizando es por ejemplo la modificación en el cálculo promedio de la escolaridad no voy a poner acá digamos poner ejemplos porque no es tan fácil hacer un promedio de notas porque digamos no es el tema pero realmente hay uno hace los cálculos y según el método que use para calcular el promedio le puede dar uno u otro entonces ahí la universidad tiene que ponerse de acuerdo como es que va a elaborar una nota promedio si es que quiere calcular primero que nada una nota promedio otra definición que está en cuestión es la definición de egresos cuando se dice que un estudiante egresó de la universidad por más que uno me diga bueno cuando Dios usted no se habla cuando presentó las tesis no es tan así también que es un estudiante del interior y acá de vuelta estudiante del interior es que nació en el interior el que estudia en el interior bueno y el que estudia con el interior que es en los dos lados bueno todos esos problemas que uno puede decir que es fácil de resolver no lo es porque y eso es importante porque a la hora de contar cuándo se estudia en el interior pues según a qué fuente ustedes le pregunten van a decir que hay siete mil o hay diez mil entonces como que eso no es un detalle menor y también otra de las líneas que tenemos que ver ese grupo de trabajo del sistema de información es justamente sobre los procedimientos vinculados a ingresos efectivos y a gestión de beneficios por supuesto que todo lo referente a la parte educativa del estudiante evidentemente que este sistema de información que estamos pensando se va a apoyar en el sistema general de administrativa esta que estuvieron hablando hoy en la mañana el sistema general de medería el nuevo sistema general de medería obviamente ese sistema de información se va a apoyar en ese sistema pero también se va a apoyar en otros sistemas que actualmente tiene la universidad como por ejemplo para el presupuesto o también para docentes porque quieran o no uno quiere saber hoy y a cuántos docentes tiene la universidad pues es un problema lo que sí puede sacar son cargos pero estar docente ya es un poco más difícil no digo que no se pueda pero no es una tarea fácil preguntas muy sencillas como uno puede plantearse a veces elaborarla no resulta tan sencillo entonces el objetivo es que el sistema de información lo que busca es justamente todo lo que sea todo lo que pueda automatizar todo lo que sea para generar indicadores de información bueno se puede hacer rápidamente ¿con qué objetivo? con el objetivo de que aquellos actores que necesitan esa información puedan tomar decisiones más certeras y puedan evaluar de esa manera la evolución desde el punto de vista educativo y cuantitativo de la universidad te dejo lo que sea bueno un aplauso entonces para la dirección de y ahora vamos a dar paso a la presentación de la profesora Mercedes que es una persona vinculada siempre a la enseñanza sobre todo si estamos vinculados en la enseñanza tenemos que bien claro recorrido a Mercedes ella está ocupando el cargo de coordinadora de la unidad académica de la comisión sectorial de la comisión sectorial de la enseñanza y vamos ahora a ver mientras llega la presentación es un gusto estar también por ti que es una fiesta y bueno agradecer a la facultad y felicitarlo por esta jornada tan multitudinaria la verdad que es impresionante es un placer también estar con una cantidad de gente amigas conocidas esperemos no repetimos demasiado y para la próxima creo que el griego tiene que estar aquí bueno la presentación por supuesto tiene que ver con la renovación de la enseñanza y los sistemas de información y va a redundar un poco en lo que presentaba ahora los compañeros de engañamiento pero tratando de pararnos un poquito más en lo que han sido las grandes definiciones en el marco de política educativa digamos que ha planteado la universidad en estos años y ver un poco perfectamente en primer lugar decir que ahora que estamos en un momento como de cierre y apertura de los dos periodos resulta hasta para los que hemos estado metidos más adentro de esta película extremadamente difícil sintetizar el conjunto de políticas de enseñanza que ha promovido la universidad centralmente desde ya bastante más que una década digamos porque realmente la proliferación de programas de proyectos de líneas de acción han sido enormes y es un gran esfuerzo de definir como cuáles son los grandes ejes digamos de reforma o sea tratar de inuclear la cantidad de definiciones institucionales en algunos grandes ejes de reforma por supuesto cada periodo define sus ejes de reforma y este último periodo ha sido extremadamente rico diversificado con una expansión enorme pero es una como dice el rector siempre es un proceso en construcción en marcha entonces van surgiendo nuevas iniciativas que después uno le cuesta como bueno y esto encaja por acá encaja por allá cada vez lo de ordenar entonces con esa gran meta que ha sido la meta de la reforma de la generalización de la enseñanza avanzada que es un proceso de mayor profundización digamos de la democratización de la educación superior en el Uruguay en particular en la Universidad de la República podríamos decir que identificamos tres grandes ejes de política educativa en esta última década que no excluye otros pero me parece que son como los tres de los ejes fuertes que tienen que ver con el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza y del rol docente que yo diría que este eje se inicia desde la fundación desde la creación de la Comisión Sectorial de Enseñanza en el año 94 porque los primeros proyectos de enseñanza tienen que ver esencialmente con este eje en segundo lugar un eje de políticas curriculares que se gesta desde el año 2005 con la creación de la subcomisión de flexibilidad y articulación en la Comisión Sectorial de Enseñanza y con la creación de equipos técnicos que empiezan a trabajar la idea de los ciclos iniciales y posteriormente todo ese núcleo avanzando hacia la formulación de la ordenanza de estudios de grado que se promulga recientemente el eje de políticas curriculares es como el eje vertebral ahí empezamos a tocar yo diría la estructura esencial de los proyectos de formación que son proyectos culturales acá decía el viejo y son la esencia digamos de una de nuestras grandes misiones y finalmente un eje de política que es se crea con el proceso de reforma yo creo que es una definición una propuesta que la protagoniza el equipo de restaurant en este periodo que es el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y de la corto estudiante si lo pudiéramos entetizar como para recapitular brevemente que está diríamos que tenemos un gran capítulo de enseñanza donde se promovieron proyectos que primero se llamaron de innovación educativa y después pasaron a una línea más de diversificación de la enseñanza tratando de facilitar todas las oportunidades de acceso de permanencia y de culminación de los estudios dentro de enseñanza también una política de formación docente que en el caso de la sectorial incumbe y lo didáctico pero en el caso del conjunto de la universidad también había un impulso fuertísimo en los posgrados y eso forma parte de la formación docente también la formación académica que desemboca en este periodo ya en una consolidación de un programa de maestría en enseñanza universitaria que está dirigido a los docentes universitarios y el sistema terciario en general que ya ha tenido su fruto en términos de tesis ya tenemos más de 20 tesis recientemente la promoción de un programa de investigación para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria el PINCEU que viene a fortalecer también esa perspectiva todo el desarrollo que todos conocemos primero vinculado a las TICS al TICUR famoso el proyecto TICUR y ahora el proyecto PROEVA y dentro de la enseñanza una variedad de llamados que tienen que ver con la mejora de todos los espacios de enseñanza respecto a lo curricular todos sabemos que bueno entramos en un proceso enorme de diversificación de flexibilización de articulación así se llamaron además las convocatorias que hizo la CSE y la CCE estos currículos como muy bien ustedes saben porque han sido protagonistas en esta casa de estudios se incorporaron una serie de nuevos nosotros llamamos nuevos saberes es decir ciertos contenidos que traían distintas tradiciones universitarias se plasmaron en la ordenanza para poder apuntar a una formación más integral en el conjunto de las carreras y todo el proceso de acreditación regional de las carreras y finalmente los proyectos que tienen que ver con la línea de aprendizaje donde estaría curiosamente el apoyo estudiantil en el preingreso en el ingreso y en el egreso y todo lo que tiene que ver con las tutorías entre padres si uno dijera bueno cuál es la síntesis de esta etapa bueno yo me atrevo a decir que estamos a hacer un cambio de modelo pedagógico universitario y tiene que ver con esa apertura de mirada que hizo la reforma universitaria en el sentido de empezar a ser más visible en nuestros proyectos educativos el sujeto de la formación y la preocupación con los procesos de aprendizaje ¿no? se incorpora la mirada del destinatario digamos de nuestras acciones en materia de enseñanza empezamos a poner más fuertemente en cuestión trayendo la tradición digamos de enseñanza activa que ya venía desde la década del 60 las formas tradicionales de relación con el saber ¿no? empezar a repensar la exclusiva transmisión de conocimientos para promover procesos más reflexivos y activos de construcción de conocimientos y en última instancia esto empieza me parece a de alguna manera resignificar y complejizar el error docente clarísimamente y es quizás uno de los aspectos más removedores en cierta medida porque hay un cambio de perspectiva que implica pasar de una educación muy concebida en términos de un modelo de élites configurado en un contexto de formación de élites a un contexto de formación de masa y realmente con una propuesta inclusiva algunos desarrollos básicos que tienen que ver con este periodo de diversificación y expansión de las políticas de enseñanza están marcados ahí hemos duplicado el ritmo de crecimiento de la oferta de carreras ha sido impresionante ahora vamos a ver algún número se han creado nuevas estructuras curriculares para la conducción de todas las carreras tenemos hoy funcionando una proliferación enorme de comisiones de carreras direcciones de carreras en distintos niveles se inició se inició el proceso de articulación de carreras con muchas dificultades muchos ruidos muchos avatares que tienen que ver con nuestra estructura tradicional que hace ruido y agua por todos lados se ha generalizado el apoyo estudiantil esto es clarísimo en todos los servicios universitarios cuando nosotros hicimos el primer rellenamiento sobre el apoyo estudiantil solo 5 o 6 servicios tenían apoyaturas específicas y hoy es un proceso generalizado en todos los servicios la generalización del uso de EVA sin lugar a dudas y bueno el crecimiento de una oferta de formación docente académica y pedagógica la aplicación de la ordenanza yo creo que nos va a un poco a nutrir la perspectiva de cuáles son las necesidades de un sistema de información yo reconstruí ahora este cuadro por supuesto es una película que cambia todos los días y hizo un ejercicio de sinceramiento entonces no es los que declaran que están en proceso sino bueno los que llegaron efectivamente al trámite central en la escena académica del lado y los que todavía no entonces tenemos curiosamente por un lado son 119 carreras técnicas tecnológicas y del lado que ofrece la universidad carreras nuevas tenemos un tercio curiosamente y algo más de la mitad de esas nuevas son exclusivas del interior del país tenemos reformas curriculares aprobadas 20 más 14 ¿por qué será eso? 20 genuinamente y 14 que declararon que son las ingenierías químicas que declararon que se ajustaban a ordenarse esas fueron las declaraciones iniciales pero ahora nos están llegando por ejemplo todas las reformas de química o sea que deberíamos después pasarla para el otro reino y probablemente ingeniería en los próximos años también haga una adecuación que es más de nomenclatura que de estructura pero que también el claustro planteaba de ingeniería que se requeriría a partir de la promulgación de la orden o sea tenemos cinco carreras en trámite y tenemos pendientes 40 de esas 42 tenemos muy avanzadas 18 que son las del PM de tecnología médica que están trabajando fuertemente y después tenemos una serie de carreras históricas que todavía no han avanzado no vamos a decir cuáles pero sabemos que son las históricas que todavía no han podido avanzar y tenemos incluso las aprobadas algunas que también están en el proceso de reformulación como es el caso de Pais ¿verdad? entonces si uno se para en este escenario y dice bueno ¿qué tenemos por delante? tenemos por un lado que culmina el proceso de reforma curricular ¿no? en los próximos muy próximos años tenemos que acordar indicadores de seguimiento porque una cosa es el monitoreo de las carreras y otra cosa es una evaluación final ¿no? de las primeras generaciones de los y prepara entonces un escenario de evaluación curricular egresada a las primeras generaciones tenemos que pensar en este momento de toda esta transformación no tenemos egresos tenemos muy poquitos los primeros son los de ciencias sociales que son del plan 2009 empezaron recién a egresar entonces tenemos en realidad una película que todavía está en fase de producción ¿no? entonces realizar un proceso de evaluación a fondo de estas carreras implica hacer un proceso parcial implica que no tenemos egresado imagínense en el caso de la carrera interior por ejemplo el Cure en este momento no tendría ninguna carrera con egresado entonces hacer un proceso de evaluación de la carrera del Cure es para evaluar en la mancha pero no para evaluar por ejemplo la dependencia de esas formaciones todavía no regresaron todavía no se insertaron en el medio ¿verdad? esto es importante decirlo porque a veces pedimos como resultados antes de que los procesos de vida efectivamente se den esto lo vimos con los funcionarios en los cursos de capacitación lo recuperé porque me parece que es clave esta etapa que es que bueno este escenario de transformación de todos los proyectos educativos de la universidad en el nivel de grado involucra tres cosas fundamentales por un lado el fortalecimiento de la planificación educativa la coordinación entre nosotros fuertemente y la evaluación curricular y ahí recupero lo que decía el riesgo del tema de los tiempos esta lógica en la que nos metimos obliga a invertir muchos más tiempos en pensar la enseñanza pero eso no cabe la mejor duda y eso es lo que a veces no logramos poner a juego porque las lógicas de incentivo docentes no van perfectamente por el mismo carril esto sin duda es mayor que la situación educativa es mayor incluso tecnificación para eso necesitamos un sistema de información de la enseñanza ustedes lo tienen muy bien modificado porque la facultad lo está viviendo me imagino como una necesidad imperiosa y necesitamos también fortalecer todo el sistema de educación institucional los servicios no tienen claro qué están haciendo los demás entonces es claro que se nos movió el piso se nos movían las estructuras curriculares que son las estructuras fundamentales de la enseñanza y se nos movió todo el continente decisiones que ya ha adoptado la CCE la CCE cuando empieza este pro-rectorado toma la decisión el equipo rectoral de avanzar hacia el nuevo sistema general de ha sido muy largo ha costado mucho pero está muy creo que ya no tiene vuelta atrás se resolvió conformar el grupo que decían los compañeros de planeamiento del sistema de información de la enseñanza tratando de conjuntar planeamiento rectorado sesio y nosotros la sectorial por su parte define la conformación de un área estadística dentro de la unidad académica de la CCE para llevar los estudios propios específicos que requiere el pro-rectorado que son indispensables y logramos como decía Raúl un acuerdo ya no solo de estadísticas básicas que eso tiene muchos años sino de indicadores complejos de enseñanza aquí hay algunos mencionados que ya se definieron y que están ahora en consideración de la sectorial de enseñanza y están pasando a consideración de las áreas si logramos a nivel político acuerdos sobre este sistema de indicadores podemos estar felices ¿no? porque por lo pronto lo que no tenemos sistema de información pero lo que sí podemos empezar a tener es un acuerdo sobre cómo vamos a medir cada una de las cosas esto es fundamental y por eso costó tanto como decía Raúl costó tanto llegar a definiciones precisas porque está la diversidad de situaciones que presenta la universidad que realmente había que mirar de todas las maneras posibles con la voz muy bien informada informante del sesio para decir no pero miren que allá pasa tal cosa no miren que allá pasa tal otra ¿no? lo mismo trabajando los compañeros de bedería en paralelo para ir adecuando la lógica del funcionamiento de las bederías respecto a todo este mundo entonces como desarrollo futuro nos parece que es clave para la sectorial la generación y divulgación de indicadores educativos complejos nosotros tenemos que lograr abordar algunas estadísticas complejas con informes anuales con la utopía de llegar a un sistema de consultas de indicadores en línea que es la vieja utopía que todos tenemos pero que es tan difícil construir en la universidad pero a eso se refiere Raúl cuando dice bueno el sistema general de bedería va a tener que tener a cumplir un sistema de información bueno es esto no es un sistema de información donde yo pido lo que sea no es un sistema de información donde se pueda pedir sí todos estos indicadores que hemos acordado entre todos que van a dar disponible tenemos que poder generar investigación educativa y desde la sectorial asesorar a los servicios en esa materia nos parece que es clave hacer una capacitación una formación las unidades de enseñanza de muchos servicios han avanzado por ejemplo en todo el tema de análisis de trayectoria bueno hay que fortalecer muchísimo más eso y en la utopía de randonera avanzar hacia la creación de un observatorio de educación superior que lleva mucho tiempo de elaboración y acumulación para que sea una realidad pero bueno pensar que la universidad que es una macro universidad latinoamericana cada vez va a ser más macro tiene en algún momento que llegar a concretar ese visor que necesitamos ahora empezar a trabajar fuertemente en esta lógica de construir el sistema es el monitoreo y la evaluación de carreras es el análisis en particular de las trayectorias estudiantiles y de egreso el egreso no lo hemos formado nunca en la universidad en el estudio puntual muy específicos más vinculados a tesis que a la estructura digamos de la universidad que definen hacer ese tipo de estudios y yo me parecía bueno largar la idea de un monitoreo de experiencia de innovación educativa que también deberíamos empezar a poner foco porque no era el sentido viejo del llamado de innovación educativa sino pensando que esta transformación de los currículos que ha obligado a repensar absolutamente todo con todas las marchas y contramarchas que tiene este proceso ha dado lugar a una serie de innovaciones que no estamos pudiendo ver sistematizar pero es evidente solo el tema de la curricularización de la extensión por poner un punto es un tema enorme que sería muy importante que pudiéramos empezar a trabajar a monitorear digamos más globalmente en la universidad y en el caso de la sectorial nos parece hacia una digamos ¿cuál es la finalidad de todo esto? la finalidad de todo esto es avanzar en una evaluación educativa de la institución que va a involucrar múltiples dimensiones nosotros estamos preocupados en la jucia y por todas las dimensiones porque en realidad tampoco hemos hecho avances por ejemplo en materia de evaluación de los aprendizajes que es un tema decisivo en términos de calidad de los aprendizajes alcanzados y en este momento ni que hablar la evaluación de las propias cárceles y para eso como también decía el griego fantásticamente no me acuerdo como fue la frase exacta tenemos que fusionar en red no hay huevo ¿no? entonces uno imagina el grupo 100 pero también integrando bienestar fondo de solidaridad la UAE la Comisión de Evaluación Institucional de la Universidad todos los actores y de alguna manera están trabajando en estas temáticas y externos tenemos recientemente creado Instituto de Evaluación Educativa de la ANEP haciendo grandes esfuerzos y acumulaciones de esta materia y experiencias en la región valiosísimas tendríamos que poder construir una verdadera red de trabajo porque no hay quien pueda hacer el conjunto de los avances es imposible hablamos del sistema de información cuando los servicios requieren tienen necesidades de todo necesidades de información específica sobre qué está pasando con tal grupo eso solo lo puede resolver el servicio no lo puede resolver ningún organismo central lo que tiene que estar es disponible la información obviamente y la capacidad de asesoramiento eso lo tiene que resolver el servicio porque es una infinidad y como reflexión final la gente de investigación para decir que eso es un disparate pero a mí me parece que es importante recuperar la idea de que evaluar la enseñanza por tanto es un bien simbólico ¿no? la función de la enseñanza implica tener una mirada muy compleja o sea me preocupa ir hacia procesos muy tecnoeficientes que son necesarios pero perder la mirada de los procesos más a fondo y pensar que la calidad de la formación se mide en cómo están formados en última instancia en el graduado porque esos son procesos de muy largo aliento ¿no? entonces todos serán aproximaciones ¿no? pero no pensar en una construcción de calidad total donde llegamos a definir que con estos indicadores está todo bien o está todo mal o algo que se le vale me parece que hay que complejizar la idea de la evaluación educativa a nivel institucional si nos adentramos más fuertemente en este proceso ¿para qué? para no hacernos trampas en solitario porque vamos a errar en muchas experiencias las que estamos llevando adelante ahora el errar por ejemplo ahora estamos en proceso de evaluación de los ciclos iniciales hay una cantidad de inconvenientes de los ciclos iniciales ahora no estaba escrito cómo debía ser esa implementación y se dio en condiciones muy difíciles entonces desmantelamos o redireccionamos o fortalecemos ¿no? este no podemos hacernos las trampas al solitario diciendo esto es un impulso o sea hay un carácter experimental que es inherente a estos procesos de transformación educativa y tenemos de alguna manera que ser más caro de eso muy bien muchas gracias bueno ahora vamos a abrir un espacio algunas preguntas y enseguida pasar a las respuestas antes a mí me gustaría formular una pregunta como para abrir este segundo espacio de la mesa preguntando un poco cómo ha sido la coordinación este proceso en el cual ustedes comienzan a trabajar juntos con la condición sectorial de enseñanza otros factores relevantes en este grupo de trabajo que empieza a pensar con la función del indicador avanzar en esta construcción de un sistema de información para lograr cómo ha sido este trámito este proceso porque en general uno que está muy por fuera de este proceso sabe que son bien complejos ¿no? todo lo que ustedes que los da detrás de los procesos de la atención sobre el indicador pero también el acceso a la información muchas veces los servicios estás ahí también hablando como bueno como integrante la enseñanza ahora como integrante de la comisión de evaluación y monitoreo muchas veces los servicios necesitamos el acceso a cierta información por ejemplo qué pasa con el formulario que los estudiantes completan y muchas veces los servicios por un tema de tiempo termina como replicando la experiencia de volver a aplicar al formulario no sé si lo que digo representa a todos los servicios pero a varios que conozco pero dicen aquí conozco el formulario porque si no para acceder a los datos entonces el estudiante completa una vez un formulario completa otra vez y a su vez necesitamos esfuerzos no utilizamos los recursos humanos porque ustedes lo sistematizan nosotros lo sistematizamos y eso es sucesivamente entonces bueno compas esa cuestión bien tan lente como para arrancar y volver a los casos es que el grupo del sistema de información de enseñanza fue digamos con su ciudad un dios por primera vez en el 2001 pero ya de antes tanto la función de enseñanza como restaurado el añadimiento siempre teníamos la inquietud justamente de que estábamos casi rectorados por la necesidad de tener información y la sector de enseñanza y el añadimiento que muchas veces contábamos lo que estábamos haciendo y estábamos haciendo cosas parecidas y entonces fue ahí que digamos que bueno formemos un grupo si vamos a lo mismo que sufremos un grupo y formemos el sistema este grupo que está trabajando en la elaboración y para esto bueno estamos recién con el señor Mercedes recién también que hay que crear definiciones procedimientos que bueno que eso implica muchas reuniones que es muy fácil llegar a la conseja el CEPI por supuesto que también es una clave una parte muy importante del grupo porque obviamente si queremos informatizar esas informaciones necesitamos el CEPI y el CEPI entonces incorporó también al grupo y como decía Mercedes también que había el CEPI tenía otra visión muy bien de la universidad en el centro de la universidad informático que nos ayudó mucho a ver otras realidades que nosotros ignorábamos por respecto a los formularios que pude decir la hace más de 10 años los datos de todos los formularios que elabora el aleamiento así como los centros muchos de los centros los formularios de ingresos todos los tiene el banco de datos de la facultad de la sociedad social si uno quiere acceder a los datos de su propio servicio lo puede hacer en el mismo momento y con respecto ahora en el año pasado hay un protocolo ya elaborado donde siguiendo determinados reglas por el tema de procedimientos uno puede hasta acceder a la identificación de las personas que llegan en el formulario en el banco de datos de ciencias sociales se van a explorar los mismos datos sin la identificación del estudiante o sin la identificación del docente o del funcionario o del egresado pero si ustedes necesitan acceder a esa identificación porque quieren un tabla con otra tabla de datos lo pueden hacer siguiendo este protocolo que aprobó el TDS y la identificación entonces me quedó claro un poco lo que apuntaba después me gustaría un poco más esto de cómo ha sido el proceso me quedó claro que ustedes trabajaron los indicadores pero un poco cómo fue trabajar juntos cuando trabajamos cuando nos buscamos de constitución de crecer ¿saben si nos queremos? ¿saben sobre todo cómo es compartir la información desde los distintos iguales cómo se volvió pero adúntimos llegar a esos indicadores digamos para replicar también la experiencia de lo positivo y lo negativo de construir un sistema en definitiva de información primero primero tuvimos la voluntad de empezar a trabajar nosotros desde la sexualidad teníamos la misma inquietud que tienen los servicios que es inicialmente bueno cómo podemos acceder a la información disponible en el sistema canal de debería para hacer los servicios finalmente empezamos a abrir este espacio y empezamos bueno a hacer acuerdos de más largo alcance lo primero es que la información está de acuerdo se preserva el secreto estadístico con una nota ese tipo de protocolo con una traza del decano firmada por cada uno de los decanos pero el impedimento del tema de la identificación ya no es ¿cómo se penaliza eso? puede tener todavía su complejidad en este planeamiento pero también está el sexio y el sexio con sus múltiples demandas ¿no? entonces también probablemente va a ser difícil que pueda resumir una aluvión enorme ¿no? porque además te va a tener que orientar en la demoración de la base probablemente los compañeros de allá que son los más especializados nos han advertido de ello ¿no? o sea hay que hacer no está el dato absolutamente público para empezar a procesar hay que hacer limpies corrección pero la información está disponible y después lo que nosotros me parece que hicimos fue paramos primero lo que era todo el sistema de indicadores con las estadísticas básicas pero además los indicadores que manejaba planeamiento desde hace muchos años en función aportando el presupuesto a la programación universitaria al planeamiento universitario y entonces empezar a analizar eso o tejado cuáles son los indicadores que normalmente se manejan a nivel internacional los básicos que se manejan en enseñanza y bueno empezar a ver cómo los enriquecían para eso tenemos también participando del equipo a un compañero de estadística de ciencias sociales en el caso de la CCE que es un aporte específico en ese sentido y lo más difícil fue la discusión del acuerdo de una definición que contemplara todas las realidades posibles en cada una de las definiciones imagínense lo que es definir rezago ¿no? avanza en la carrera bueno lo que hemos pasado de vinculación ¿no? ¿cuántos años nos hemos pasado tratando de llegar a una definición medianamente adecuada de vinculación y ahora me parece que lo que tenemos que avanzar es en que eso se articule con el nuevo sistema que no se debe hacer quizás me parece que es el paso subsiguiente montado el nuevo sistema o el paralelo al montaje del nuevo sistema nosotros tenemos que lograr el sistema de información apoplado por lo menos en esos utilizadores que no lo están yo ahí tengo una pequeña diferencia en cuanto a que el sistema que el sistema de información está acoplado al sistema nuevo de mediría para mí es que el sistema de mediría tiene que estar acoplado que son sólo con los sistemas informáticos claro el sistema de información está aquí que este sistema de información justamente articula a sistemas de mediría y a otros sistemas que también tienen la universidad ese es el sistema de información y creo que más allá de los más que todos queremos la información diciendo arriba o abajo y después lo vamos a ver bueno no sé si les parece alguna pregunta que quieran coordinar me voy a cargar llegar a hacer preguntas pero entonces es hora acá estamos muy cómodos sí acá hay un poco vamos a ver ¿no hay preguntas? comentarios hemos aprendido mucho claro gracias 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 es que es difícil el conocerte entrar a informarte de cada teca creo que esta es una estancia que yo crecí a los mexicanos la verdad que es una estancia que tenemos que agradecer de este encuentro ¿no? de los personajes no sé no sé no sé no sé no falta para seguir trabajar para que de los mexicanos bueno no sé si la organización quiere decir algunas palabras de cierre de la jornada jamás está preparando para las palabras que les hicieron bueno gracias gracias a todos por participar queríamos decirles que estamos filmando ahora mismo estamos grabando incluso las presentaciones van a estar quedando colgadas en primera instancia en el blog de las jornadas después es un espacio una plataforma EVA de acá de psicología que lo dejamos integrando que algunos ya han podido entrar donde está también el registro de las actividades anteriores sabemos que los tiempos son cortos como para tratar algunos temas en realidad nosotros planteamos los encuentros anteriores que ya un poco comentaba Luis al inicio y la idea que este encuentro también sea como punta pie para trabajar en las cosas estos espacios entonces quedan abiertos también para incluir para coger cosas comentar generar otros encuentros de trabajo a partir de acá colocábamos la universidad integrada y tenía que ver con este proceso que hemos ido generando y con un objetivo también trayendo alguna de las líneas que planteaba Rodrigo en realidad tiene que ver con un objetivo o con un para qué como planteaba Grieco en su presentación entonces la idea es que bueno de acá nos vayamos con algunas ideas para seguir trabajando y desde ahí podamos generar otros encuentros de trabajo que sea un proceso los certificados están en orden alfabético en una mesita afuera por ahí los pueden ir retirando y bueno muchas gracias a todos por participar nos estamos encontrando en otras instancias gracias